Judith, Nicolás, Hidelky, Fernando y a los amables televidentes, gracias por permitirnos llegar a través de Accesos Sin Límites de NJ Productora. La ley es un concepto que en la medida que el ser humano fue desarrollándose, pues las leyes y la norma fueron necesarias para poner ciertos frenos a ciertas cosas, porque en final de cuentas el ser humano tiene que dirigirse por un régimen. Y en final de cuentas el legislador observando un espacio y un tiempo dicta una norma o una ley que esta pone una serie de condiciones para que sea cumplida por la totalidad, subrayemos totalidad, por el universo a quien va dirigida y quien no la cumpla o la viole, pues automáticamente recibe una sanción. Esta sanción va a variar de acuerdo a lo que el legislador entendió en un momento determinado. Y este concepto es el que nosotros vamos a trabajar, no como el trabajo per se de la ley, sino la aplicación de la misma que es lo que nos lleva y lamentablemente que estemos en época tan bonita como ya se ha aperturado en la época navideña, pero tenemos que tratar estos temas porque realmente nos dejan a veces un poquito de enojo ante la sociedad. En final de cuentas la ley debe ser cumplida por instituciones, por las personas, por la sociedad completa, pero también hay personas e instituciones que deben velar por el fiel cumplimiento de esta y de así entonces todos deben regirse por la misma. Hay leyes que son modificadas o creadas de acuerdo a lo que ha surgido en el momento o en los últimos tiempos. Yo me imagino que para los años 1940 o 30 en la República Dominicana hablar de una ley de dominio de tarjeta de crédito o de las redes sociales no era necesario porque no existía eso. Hoy el manejo de ciertas cosas obliga a que haya normas que rijan a esto. Pero nos encontramos en nuestro diario vivir con momentos y situaciones que dañan la propia norma y cuando se daña eso se crea lo que se llama el privilegio y entonces se crea como una especie de burla a los que la cumplen y los que no la cumplen se vuelven como bufones. Y esto lleva a que no se cumpla como debe de ser. Un semáforo no tiene más de tres colores. Son tres colores los que establecen el semáforo. Todo el mundo, la gran mayoría de gente entiende que si anda en la calle como en el concepto de manejar un vehículo de motor o lo que sea, una motocicleta, debió pasar por un proceso de adquirir un documento de manejar ese vehículo en la calle que se llama licencia de conducir. Y en ese examen que hay una primera etapa, que es un examen teórico, se le explica que los colores del semáforo, que el verde es para pasar, amarillo es una precaución porque viene un stop y el rojo es el que se debe de tener. Tal así que está el semáforo, aunque esté colocado de forma vertical o de forma horizontal, siempre el color X está de un solo lado para que los daltónicos, son las personas que tienden a confundir algunos colores, sepan que cuando se movió ese color y él no identifica que es el verde, por ejemplo, pero sepa que es el que está arriba cuando se movió de color y él sepa que ese es el que pasa. O sea que hasta en esa norma debe ser cumplida para esas personas que no conocen los colores, que confunden algunos colores, que es una enfermedad llamada daltonismo. Pero en el diario vivir es la parte que queremos analizar. Tenemos un vehículo de cuatro ruedas, sea carro, llipeta, camioneta, lo que sea, y tenemos una motocicleta y un motor de dos ruedas. Aquí vengo con mi parte que me indigna. Existe una placa emitida por la Dirección General de Impuestos Internos que se debe o renovar o sacar todos los años para los vehículos de motor, así lo dicen. Y esto es una vehícula, una numeración con letras establecida como un registro, es un registro en final de cuentas. La debe tener el vehículo de cuatro ruedas y la motocicleta. Yo creo que la proporción es casi igual en lo inverso. Los pocos vehículos de cuatro ruedas que no tienen la placa, que no son tantos, pero que violentan la norma, yo creo que son pocos los que tienen de dos ruedas, los motores, no tienen la placa. A la SIC yo creo que en un momento determinado Impuestos Internos dejó de emitir ese tipo de documentos para los motores. No sé, y después se reactivó. Pero hay otra parte. Para conducir un vehículo de cuatro ruedas se debe tener una licencia de conducir, que se pasa por un examen teórico, luego práctico, una serie de cosas, una evaluación de la salud que dice que cada sido tiempo la persona debe hacer lo mismo para verificar su estado de salud y cómo él maneja ese vehículo. Lo mismo aplica para un motor o una motocicleta que conduce ese vehículo, ese motor. Yo creo que la proporción anterior se aplica prácticamente igual en este sentido. Dice la ley, y lo establece la 241, que el que anda en un vehículo no debe andar en la parte de delante con más de tantas personas, en chofer más uno o dos, depende del tipo de vehículo. Y en el motor, dice que para dos personas, eso ustedes lo ven por la calle, yo he visto hasta seis personas en un solo motor. Dice la ley también que el conductor del vehículo y las personas que van como pasajeros en el vehículo deben tener cinturones de seguridad. El motorista debe tener un casco protector que la ley le exige. Este se pone, se usa cuando hay un operativo, que es un invento que hacen de un momento a otro para llamar la atención, y muchas veces se lo ponen cuando van a pasar frente a la autoridad que está haciendo el operativo. Y otras veces, motorista lo usa en el codo protegiendo el codo. Parece que el codo es más importante, es el que piensa por ello y el cerebro está en el codo o está en el manubrio del motor. Y dice las normas de la 241 que la persona que conduce un vehículo de motor debe tener un seguro que va a cumplir los daños que puede causar en un accidente de tránsito. Pero lo mismo se dice para el motociclista, para los motores. Esto es olvidado por ese lado y entiendo que en la mayoría de los casos es cumplida por los vehículos de cuatro ruedas. Se estila también otros documentos más, pero lo grande del caso, y eso es lo que da indignación, que cuando se presenta un asunto de un accidente, muchas veces provocado por un motociclista, el conductor de vehículo tiene que hacerse responsable y presentar sus documentos. Si tiene los documentos, lo presenta. El otro no tiene prácticamente nada, pero hay que hacerse responsable. Y cuando viene a ver, aparece una oficina de abogado o un juez o una que le tiran todo el dado al que tiene, cumple y paga todos sus impuestos y aquella otra persona, entonces se convierte en la víctima, pero cuando él fue el que provocó el accidente. Entonces, yo creo que la ley, yo creo, no, yo estoy seguro, la ley debe ser manejada sin privilegios. Porque cuando la ley se maneja con privilegios, entonces se crea la violación y esta hay que echarla a un zafacón. Hay organismos para regirla, cualquier tipo de ley, hay personas para hacerla cumplir, pero es cuesta arriba cuando usted está en un semáforo esperando el cambio del mismo, usted se ha parado sin pisar las rayas de cebra que están ahí, que son las que dicen que por ahí debe cruzar el peatón, pero delante de usted vinieron tres motores y se pararon ahí y no esperaron el cambio del semáforo a verde, se fueron en rojo y una autoridad de Metropolitana de Transporte, AME, estaba ahí y tampoco le hizo caso. Eso indigna, eso no enseña, eso echa la educación hacia un lado, eso produce un espíritu de discordia y en final de cuentas pierde la salud del país porque pierde el desarrollo del país. Vamos a ver si la... Yo no soy de lo que estoy diciendo, digo que hay que crear más leyes, señora, aquí estamos hartos de más leyes. Aquí lo que hay que hacer es crear instituciones responsables, instituciones y personas responsables y que aquel que violente la norma sea llevado a cumplir la sanción que la propia ley establece. Yo creo en la igualdad. Ustedes saben lo bien que es cuando se hace una fila para pagar o para hacer alguna acción y cuando todos están caminando y haciéndola, pero llega un simpático o una simpática y se quiere meter o entra y se hace la graciosa o se hace el gracioso frente a los demás, pero los demás están indignados porque llegó un gracioso que de gracioso no tiene nada, pero es un mal educado y violentó las normas que quizás no está escrita en ningún sitio, pero esa institución tiene una norma que dice que hay que hacer fila para ir al cajero, para hacer esto.